San Lorenzo es grande por su historia Acaba de terminar el entrenamiento en Ciudad Deportiva, San Lorenzo se entrenó pensando en el partido frente a Estituto. Rubén Darío Insuda no confirmó el equipo para el partido de mañana, pero sí lo confirmó a Martegani como titular. El probable once de San Lorenzo para el partido de mañana va con Batalla, Rafa Pérez, Gattoni y Gastón Hernández. Por la derecha Gonzalo Luján, Jalil Elías, Martegani, Braida y en la delantera Bombergar, Nicolás Blandi y por la izquierda Nahuel El Perrito Barrios. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal de La Sincroneta para mantenerte a tanto sobre la información que pasa en San Lorenzo. San Lorenzo, dale, 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 matador. Dale, 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 San Lorenzo, dale, dale, matador.